Como lo hemos analizado toda la semana, han sido días llenos de pena ajena, de vergüenza para Cruz Azul. ¿Días? Ya van 21, casi 22 años. En particular estos días. Ahora, pocas voces autorizadas como la de Carlos Hermosillo y este es uno de los videos más vistos del día. Si no ha tenido la oportunidad de verlo, no se preocupe, aquí lo vamos a revisar y después lo vamos a platicar. El siguiente comunicado va relacionado a los comentarios sobre el tema de apoyo al técnico de Cruz Azul. Caicinha, si lo desprestigian, si los ponen en tela de juicio y el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes como jugadores, si quieren verse como jugadores comprometidos a la institución y a la afición, en especial con su entrenador Pedro Caicinha y su cuerpo técnico, déjense de mamadas y empiecen a meter goles. Y lo demuestren en cada partido que enfrentan. Así es que a jalar, c***ones. ¡Actúa Azul! ¡Bola de huele! ¡Órale, mis cuotas de Sinaloa! ¡Es una parodia perfecta! Hasta leyó tropezándose, pésimamente mal redactada, con una bola de paleros atrás de él, perfectamente apientada. No, ¿cómo crees? ¡Fue una gran parodia el video de Corona! ¡No, eso fue honesto! Ahora, me sorprende un poco de la talla de un personaje tan importante para Cruz Azul. Una leyenda. Una leyenda. Un delantero que sabe lo difícil que es anotar gol, que dice, ¿a qué anotar goles? Como si era tan fácil. Creo que lo que se debe referir es más bien, ¿por qué le dan importancia a esto y no a otras cosas? Carlos Hércules, Carlos es la voz de la afición. No, es la voz de Carlos Hermosillo. Y la afición está harta de lo absurdo, de los ridículos que están haciendo sus futbolistas en el terreno de juego. Yo quiero concluir algo. Me extraña que todo esto que estamos viendo pase bajo la mirada de Ricardo Peláez. Eso sí. Un directivo de mano dura, un directivo de disciplina, un directivo al que las cosas no se le van. ¿Esto ya se le salió de las manos? No, porque lo vimos con Turco Mohamed, con Nacho Ambriz, con La Volpe, con varios técnicos y siempre, siempre a la mano dura y para afuera. Nunca así. Esto nos ha llevado a recordar algunos de los pasajes vergonzosos de Cruz Azul afuera de la cancha, porque los de dentro de la cancha no tendríamos tiempo para repasarlos. Número cinco. ¿Te acuerdas cuando corrieron casi a todos los jugadores del plantel prácticamente? No los corrieron. Sí, los corrieron. Los pusieron en la lista de transferibles. Es lo mismo. Tú que estuviste como pocos jugadores tantas veces en la lista de transferibles, ¿sabes qué? Eso significa que te están corriendo. No, eso significa que estás a la venta para cualquiera que se lo ofrece. Eso no te corrieron, por favor. Terrible. Ese fue un pasaje en el que además me acuerdo que estaba involucrado el buen Luis Fernando Tena. Otro de los escándalos. Salvador Carmona estaba suspendido por dopaje. Y lo alinearon en un partido de liguilla contra Pachuca. Dos veces. Obviamente los eliminaron en la mesa. Híjole, esto es imposible para pensar que un equipo profesional puede cometer este tipo de error. Sí, de cualquier equipo profesional que se respete, pero el tercero que le pasó a Cruz Azul, en este caso en particular con Salvador Carmona, absurdo, ridículo. Otra vergüenza de Cruz Azul fuera de la cancha, Paco Gémez y esta inolvidable declaración. Me parece titulación, tienes que levantar porque es un equipo grande. No, 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 nosotros no somos un equipo grande, perdóname. Ah, ok. No, no. Y además hoy lo hemos dejado muy claro, que no somos un equipo grande. Traes un entrenador que sale a decir que no eres un equipo grande. No que le falte verdad. Pero es la verdad. Cruz Azul va a ser los últimos veinti algo años, no es un equipo grande. Lo que hizo en el pasado, lo hizo en el pasado. Es un equipo grande. La energía se demuestra día a día. A ver, tú y yo podemos discutir eso, pero tu técnico no lo puede decir. Bueno, es otra cosa. Tu entrenador no lo puede decir. En el número dos de este ranking de las vergüenzas de Cruz Azul, esto. Que el entrenador tenga que hablar de fake news. El comunicado de Jesús Corona que termina. ¿Cómo era la frase de Jesús Corona al final? ¡Unión azul! Cuervos, cuervos, cuervos. Una vergüenza. Eliminados en Copa por un equipo de ascenso. Digo, puede sumar y sumar muchas cosas. El número uno. Y el número uno. ¿Te acuerdas del número uno? El número que era Cruz Azul. Ah, sí. Ese Cruz Azuliar. Es la palabra. El término Cruz Azuliar. Es la mayor vergüenza que ha tenido que soportar la afición de Cruz Azul, la institución de Cruz Azul. Pero sin embargo, Hércules, es la divisa de esta última época en Cruz Azul. Y yo no comparto en eso. Yo no comparto en el bullying. Pero esto no es bullying. ¡Es bullying! Es una descripción. ¡No! Y ha llegado a tan alto nivel que nosotros en Ahora o Nunca, el día de hoy, hemos enviado una solicitud formal a la Real Academia de la Lengua Española. Para que incluya el verbo Cruz Azuliar en el catálogo, en el diccionario de la lengua castellana. Estimada RAE, de manera cordial, sugerimos incorporar una palabra a su amplio y necesario catálogo. La palabra es Cruz Azuliar. Y de una vez le ayudamos con la definición. Acción de fracasar bajo las circunstancias más absurdas e inexplicables. Se ha acompañado además de varios ejemplos y de un correo electrónico formal. Esto es real. Enviamos ya la solicitud a la RAE. Se define con una fecha. El 26 de mayo, 2013. ¡El 26! ¡El 26 de mayo del 2013! Si se dieron cuenta, nada de esto fue en la cancha. Ah. No nos metimos con Cruz Azul en la cancha. ¿Y saben de quién es culpa? El propio Cruz Azul. Cuando regresemos, antes de que se tome su lechita y se vaya a dormir, le tenemos lo que pasó. Lo más importante en el mundo, ahora sí, adentro del terreno de juego. ¡Súmale cada resultado!